VENEZUELA VENEZUELA y miren las caras de la gente por Dios si Venezuela hacía ese gol quedaba eliminado Colombia pero no no lo hizo llegamos haciendo fuerza viene la pelota Brasil esta es la sala de prensa aquí están los periodistas de todo el mundo por lo menos los colombianos están aquí todos reunidos aquí está Mauricio Molano mirando nuestro colega de Teleantío que va a ver quien más hay por aquí la gente de Caracol por acá está Jorge Alfredo Jorge Alfredo está el corbatino aquí seguimos mirando, falta ya que pite vamos a ver el gricho cuando acabe esto hay una gran cantidad de periodistas colombianos y estos son los últimos minutos del partido entre Brasil y Venezuela uy ese balón faltó meterle la cabeza a Venezuela esa última jugada ahí estamos, vamos a ver nada que pita por aquí estoy al lado de los colegas de TRO, del canal TRO ya pasamos o falta todavía falta un 30 segundos hay que rechazar esa que la saquen de ahí hombre árbitro pita pues mira como nos venía ese árbitro por allá está Roxy de Caracol ya árbitro y este es el momento clasificó Colombia así sea empujones así sea con la ayuda de Brasil que tenía que ganar como sea pero Colombia va con Argentina el próximo viernes uff hicimos fuerza chao yo sé que ustedes también le hicieron chao 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 Gracias por ver el video.